Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard, joder que me entra el pelo Tengo que raparme o cortarme el pelo un poco ¿Cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo vídeo de Let's Play de Bioshock 2, continuamos con nuestro querido Big Daddy, con nuestro Big Daddy favorito y recordáis el objetivo que era rescato a cosecha a tres Little Sisters, llevábamos una de tres, recordáis que teníamos que recolectar o bueno, o ayudar a aquellas tres Little Sisters para que el colgado aquel de la estación de tren nos dejara utilizar el tren y poder salir de aquí Pues bueno, vamos a ver a ver, ¿qué tiene aquí? Botiquín, sardina, oh, esta está guay Muy bien, mira, joder que me dan las sardinas Bueno, cinco latadalubias, no Hermache, perdigón munición calibre Me ha hecho pesado, tío Mira, bajó el precio, ¿eh? Llevo esa movida Hostia, se nota, se nota, tío A tope Bueno, aquí abajo podemos recolectar Vale Aquí abajo está la primera Aquí 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 no hubieron armado algo Entrallador Combustible, no Bueno, vamos a Buf, a ver Tengo que estar Tengo que estar atento Venga, empieza Venga Vale Ah, no, qué cabrón No funciona contigo, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Contigo sí ¡Oh, no! Venga Vamos Bien Buah Vamos Ya está Bien, 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 bien Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Preciosa No Vale Bien Fucker Venga Venga, papi Venga, princesa Que nos vamos Eh Esprice la araña Vale Por aquí había otro Rematches Vale Bueno Caja Ah, parece que está cerca Voy Hostia, cómo me la lió, chaval Quiratea ¿Y qué me das? Munición A ver Perdigón de fósforo Tengo 18 33 Fragmentación Y no tengo un fruto duro más Bien Perfecto Ah, aquí está Bueno Yo Qué grande la cría No Venga Tranqui, tranqui No No, no, no Venga 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 Perra Estoy muerto Estoy muerto No Venga Ahora Le dio tiempo a recolectar Joder Vaya tela, tío Cómo me pusieron, chaval Pues fue lo último, eh Lo último Mira, tío Es que eran la de Dios, chaval Escopeta Escopeta Pasta Pasta Tampoco para dormir Ven aquí Venga Vale Bueno, nos queda Una Esa soy yo Me enfrenté a Stanley Le dije que le contaría a madre lo que había hecho Me llevó con él y me vendió a un orfanato Y me vendió a un orfanato Intenté defenderme Recuerdo haberle mordido la mano, pero Padre Él es la razón por la que me convirtieron en Little Sister Te vas a cagar Padre exigente Si interrumpen a tus pequeños años en Little Sister No dirás que se aplique la tarea de nuestro tónico Padre exigente Uff Vaya guay Recolectan a Adam más deprisa Vaya chachi, chaval De plásmidos Espía Muévete por el mundo con espía armado con plásmidos Rafa la invernal Tampaciclo, nube de insectos Es que no me llama ninguna Cúralo todo Los terminales también retroceden tu F Abrevía la alarma Se reduce más alarma de las alarmas a las cámaras Pirate tiene menos fases A ver Aumenta los puntos de investigación Nada Manitas Delito de piratas Vale Vamos a quitar este Vamos a Quitar este Vale Eso Muy bien No eras más que un explorador de las profundidades con un par de cojones La gente te puso el apodo Pero Ryan estaba seguro de que eras un espía Su gente te encerró y borró tu maldito nombre Adiós A Johnny arriba Hola Sujeto Delta Perdigo Remache trampa Remache pesado Perdigo Proyecto sólido Antipersonal Fragmentación La dama es un raptur delta Las mejores mentes del paraíso en un único mosaico sublime Eleanor Piensa en el genio que le niegas con cada gota robada Cuando todo esto acabe y nos salgan riquezas de raptur por las orejas Tú y yo seremos celebridades en una isla privada hijo Piénsalo Todas las potencias del mundo a nuestros pies ofreciéndonos fajos de billetes Joder, como nos comen la cabeza la peña, tío Vale Ya Las niñas que salvaste de madre quieren agradecértelo, padre Ve al jardín de las recolectoras Ya fui Cariño Ya me dieron Mi regalito Bueno, qué grande, chaval Qué grande, tío Le mató al otro Yo tengo un duro, tío Será raro para mí que tenga pasta Munición de arpón Nada Acción nada Buah, vaya un gorilada de cosas, chaval Ahí está el último Big Daddy Me lo llevo todo Me lo llevo todo, pero todo Bueno, ahora mismo tampoco es que pirateo remoto Vitaminas Sardinas Pasta 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 Pfff 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 Bueno, bueno Yo paso de ti, tío Ahí está Esa pillina quiere un papel estelar Qué monada Deshazte del musculito Y ve a por ella Bueno, vamos a guardar Vamos a guardar Y vamos a darle matarile Aquí a este Big Daddy Venga, vamos allá Vamos a coger Vamos a coger Puff Vamos Puff Puff Vale, y ahora Venga Bueno, se quedó pillado Se quedó bugueado, chaval Vaya, guay Al final tuve follo y todo, tío Al final tuve suerte y todo Tú, tú, perra, perra Vale Venga, perra del infierno Mira, fría Bueno, pues Tengo que ir a por esta Pero No sé si Subir un poco aquí arriba A ver, que echar un vistazo Mira, aquí hay una de Hola Hola Bueno Cállate tú Perdaco Dios Mira, hay otro aquí arriba Tío Ya tenemos a nuestro Judas Aquí hay otro Aquí hay otro Seguirá Bueno, vaya despiporre Venga Venga Venga, niña Acaba Maldita Hija de satán La cría se pone las botas Buah Venga, venga, venga Recogemos Buah, la cría se pone Pero Morá, eh Adam, chaval Se pega unos tragazos De De ahí Que flipas Venga Venga Recoge Recorre rápido, eh Oh Venga 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 Buah, buah La que se está liando Deja la cría Deja la cría Venga, venga Preciosa Bien Muy bien, reina Joder, como se nota Ese Ese Tónico, chaval Flipas Flipáis lo que se nota, tío Es como si Dios Se metiera bajo tu piel Y se pase a bailar Ahí Lo tiene dentro No se hace Uuuh Te engañé Buah No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde sales? Vamos Troleada A la niña esta Se le va la olla Pero Joder Intensamente Sí, señora Vale Gliceraraña Ahora Pues a mormir Aquí una bitacámara Y nada más 200 palos 200 palos en celo coma Por aquí no miramos Por aquí no miramos ¿Eh? Creo que son baños ¿Aquí? Perdigón Tormenta eléctrica Tormenta eléctrica Tormenta eléctrica De convertir una bobina Tese de ambulante Que el circuito cualquiera Lo bastante estúpido Al comprar golpearte Tengo que comprarme Oh Bueno Hostia, tío Vaya sustaco Que me dio, chaval Bueno Pues sal Venga, escopeta Ahora voy a coger Todo lo que hay por aquí Me lo bebo Me lo como Me lo Fumo todo Oh Tú No 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 Déjame 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 A través del Adam Eleanor se convertirá En la hija del pueblo Una verdadera soñadora Enormemente brillante Y muy generosa Dios, tío Pero es que Cuando ascienda Delta Tú y yo Pareceremos perros Gruñendo Por la placenta Así que Así que hay Oh Vina de proximidad No puedo llevar Más minas de proximidad No jodas Vaya caca, tío De la vaca Hasta mañana Hasta mañana Aquí Vale Bueno Pues ya conseguimos A las tres Ya tenemos A las tres crías Muy bien Muy bien Conmigo fuera de juego Stanley dejó a los seguidores de madre Convertirse en animales Cuando se enteró de que había vuelto Supo que lo culparían Así que encontró la forma de cerrarles el pico a todos Y ahora Intenta ocultarlo Joder, tío Stanley, menudo pifias, chaval Olfato para las noticias Eso es Ahora toda esa mierda del pasado se quedará enterrada Y Lam ni se enterará Ven aquí Te he abierto el tren Pero recuerda Si Lam te coge Ni una palabra Bueno, ya me ha abrido el tren, ¿no? Sí Máquina ¿Dónde hay una máquina? Sujeto de luta Hace años que sé de la traición De Stanley Y lo perdoné Pero poniendo en peligro a Eleanor ahora Acaba de escribir su destino ¿Ves? Fue Stanley quien te entregó a Ryan Él es el responsable de que te hayas convertido en lo que eres La sala de seguridad ya está abierta Puedes vengarte Jesús Lam sabía Y me dejó perder el tiempo con... Oh, Dios Oye Venga Tío El tren está listo Perdóname la vida Dios todopoderoso Juro que no era algo personal, ¿vale? No Paso de ti, tío No No No, no, no No, no, no A mucha gente aquí abajo hablando Algunos de los que conozco Vieron lo de Eleanor Y quién sabe Madre no miente esta vez, madre Lo hizo de verdad A los dos Buah, las voy a pasar Las voy a pasar canutas, no Venga Uff Uff Buah Vamos No 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 Tío No Que estabas a toque Te odio Te odio Maldita Maldita Perra del infierno Uff Este vas a un toque, tío No, tío No me jodas que ahora No me jodas Que no Ah Está otra vez con la vida Ah, no No, va Va, tío Mira, chaval Estaba un toque, chaval Joder Estaba un toque, chaval Vaya tela, tío Le quedaba un mísero toque ¿Y este qué, tío? Paso de ti, tío Paso de tu raya Paso Vaya tela, tío Estaba un toque Fontaine Futuristics Que rabia, tío Que rabia me dio Ya veis Le di Pegué Me quedé sin Me faltaba solo un remache De los grandes, tío Y de los pequeños Con uno de los pequeños Lo maté Vaya rabia, tío Y bueno Este Elemento Paso de él Que le ven Aunque bueno La niña me decía Que no Que esta vez Que no mentía La otra no mentía Que nos lo había hecho Los dos y tal Como Diciendo Vale Matarine Pero bueno Paso Ya está, jefe Última parada Aquí es donde tienen a Eleanor Su madre está usando a Adam Para llenar de mentes Y recuerdos a raptura A la pobre chica Cree que la convertirá En una santa Si no me equivoco Eleanor está en un lugar Muy oscuro Bajo la sede de Fontaine Y para que sigas con vida Hay que encontrarla Rápido Bueno Pues hará lo que se pueda Por supuesto Entra en Fontaine Futuristicos Vale Aquí no hay nada Estas instalaciones Pertenecen a la ciudad A Ryan Industries Hasta que remitan Los desórdenes Aunque es una desgracia Haber tenido Que tomar estas medidas Debo admitir Que es gratificante Ver este edificio Condenado Fontaine ha desaparecido Lam ha desaparecido O casi Al fin estoy solo Solo con mi ciudad Lam te observa Que locos tío Confiscado Unidad de metamorfosis 400 pavos Hay una cámara por ahí ¿Qué es eso? Investigador Se hagan bloqueadas Pero investigador Voy a coger 9 de octubre de 1967 Hola Me llamo Gilbert Alexander Y para cuando oigas esto Estaré clínicamente loco Estoy grabando estos diarios Como precaución En un último intento Por ayudar a tratar Conmigo A cualquiera Que pueda Amenazar Mi próximo mensaje Te espera Tras el control De seguridad El bioscanner Se asegurará De que estás Lo bastante cuerdo Como para usarlo Bueno Bueno que ida En cuenta La siguiente grabación De Jill Alexander A ver Vamos a ver Que Tengo aquí Poder perforador Perforador fría Talmente ignia Ahorra F Piratador Casco blindado Joder es que Máquinas resistentes Tormenta B Bueno observador Tormenta eléctrica Es que quería poner esta De tormenta eléctrica Va Que cuando me den un golpe Espero que sirva Bueno Control de las cruzas Pues venga Esto que se llena de agua Que nos vamos Buah Como mola Chaval Hay peces Tío Que me dan Adam Mira Estos peces Mira Estos peces Dan Adam Y aquí había Como una entrada ¿No? No Como mola Chaval Está hecho de coña El efecto del agua Tío Mola muchísimo Munición Pasta Genera Estás Despedido Pues bueno gente Creo que vamos a dejarlo aquí El episodio de hoy Estamos en Fontaine Futuristic Y al parecer Estamos bastante 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 Cerca Del final De Bioshock 2 A mi me parece Que es bastante Más cortito Que el 1 Pero bueno Aún queda Por saber A lo mejor Luego tenemos que hacer más cosas O no tengo ni idea Como va la historia Pero bueno Al principio Al parecer Estamos en la última Parte De El Let's Play De Bioshock 2 Muchas gracias Espero que os haya gustado Like y favoritos Si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Paz